que tiene que ver justamente también con esto que estamos hablando. Pero antes de seguir haciendo algún otro comentario, vamos a dar lectura al pasaje y vamos a concentrarnos, a poner toda nuestra atención en esta verdadera comida que Dios nos da, porque no se olvide de que ahora estamos sentados en la mesa que el Señor preparó para darnos verdadera comida y verdadera bebida. ¿Amén? ¿Cuánto lo quiere? ¡Amén! Isaías capítulo 49, decíamos versos 1 y 2, ¿lo tenemos? ¿Podemos leer? ¡Amén! ¿Cuántos dicen a él? ¡Amén! Dice así la palabra del Señor. Oídme costes y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde la centraña de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta abruñida, me guardó en su aljada y me dijo, mi siervo, eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos, junto con todos mis amados hermanos y amigos que por tu voluntad están convocados y los que también están convocados vía internet, conectados con nosotros, recibiendo esta palabra que viene de lo profundo de tu corazón como un verdadero manjar y una verdadera comida que tú tienes preparado para tu pueblo, para tus ovejas, para aquellos para los cuales, Señor mío, le has dado una vida nueva y necesitan del verdadero alimento espiritual y de la verdadera bebida espiritual que a través de tu palabra tú le esperas dando a todos y cada uno de ellos. Estamos todos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirlo. Señor, te ruego que no falte la fe en el corazón de ninguno de mis amados hermanos que por tu voluntad se han convocado y que esta palabra nutra, alimente, fortalezca y quede escrito y grabado en la mente y en el corazón de todos. Creyendo que era más de lo que te pedimos o entendemos, por otro lado, atamos todas las versas del mal en el nombre de Jesús porque tú te has levantado para hacer tu obra y nada ni nadie la va a detener. Creyendo en todo esto, estamos aquí para vivir y te pide Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tomen asiento mis amados hermanos. Cuatro personas lo visitan por primera vez. Ayer estuvimos viendo justamente este gran tema que fue la preocupación y es la preocupación de Dios porque veo que la preocupación de Dios es el mantenimiento del hombre que Dios creó. O sea, la frutilla del postre de toda la creación es el ser humano. Entonces Dios proveyó a la tierra de todo lo que el ser humano iba a necesitar a través de todos los siglos y las edades que después iban a venir. Porque no fue poniendo Dios cosas en la tierra que después le faltaron. No, Dios puso en la tierra todo lo que el hombre iba a necesitar para toda su estería en la tierra. Y decíamos, ¿no es cierto?, que en este mismo momento, todos los días, pero en este mismo momento deben estar desembarcando esos semejantes buques en todos los puertos del mundo con toneladas y toneladas y miles de toneladas de peces o de pescados que sacan de los mares, de los ríos. Millones y millones de automóviles se están moviendo, quemando combustible y siguen sacando petróleo que Dios puso en una profundidad de la tierra y sigue habiendo y siguen sacando y sigue habiendo más. ¿Por qué? Porque Dios puso de sobra para la mantención del hombre, para que no sea, ¿no es cierto?, la razón de que al hombre le falte algo, algo que Dios no haya puesto. Pero también su preocupación más grande, ¿no es cierto?, que va más allá de los seres humanos, son los hijos de Dios, son sus ovejas, son su pueblo. Y en una oportunidad Dios se puso muy mal con aquellos que había establecido que no estaban haciendo lo que tenían que hacer ni le daban al pueblo lo que le tenían que dar. Entonces, el Señor estaba profundamente conmovido porque el pueblo estaba como ovejas que no tenía pastor. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, pero tenían. ¿Pero cuál es el problema? Que todos aquellos que habían sido constituidos por Dios para que lleguen a cabo un servicio lo estaban haciendo mal o no lo estaban haciendo y no le estaban transmitiendo, entregando al pueblo aprisco, o sea, lugar, pasto y agua, sino que todavía el agua que ellos bebían clara, que venía de parte de Dios, con sus pies enturbiaban y las ovejas tomaban el agua, enturbiaban por los pies de aquellos que comían y enturbiaban lo que sobraba. Ayer estuvimos viendo justamente todo eso, que nosotros renacimos y vivimos por la palabra de Dios, no vivimos de chisme ni de cuento, pero los que viven de chisme y de cuento, ¿cuánto enturbian las cosas claras y las aguas claras que cada día de reunión Dios nos da en este lugar para que las tomemos y los usemos como herramienta e instrumento de poder nutrir a otro? Y dejamos que cuestiones humanas, cuestiones personales, problemas con hermanos, cosas que queremos que sean y no son de la manera que nosotros queremos, expresamos nuestra queja y por ahí viene alguien por primera vez y está muy contento por el culto, el desarrollo del culto, la presencia de Dios como se siente en las alabanzas, sorprendido por oír la palabra de Dios que dice no haber oído en otro lugar y nos acercamos uno de nosotros que nos sentimos mal porque nos hicieron o nos dijeron o nos molestó algo y le decimos sí, pero no sabés que acá hay cosas ocultas que vos no sabés y hacen enturbiar, ¿no es cierto?, las cosas claras que Dios da. Así estaba. Entonces ellos toman una decisión y que dice es que yo mismo iré y recogeré a mis ovejas y aquello que me estaban sirviendo no me van a servir más. Los pastores que están pastoreando van a dejar de hacerlo, o sea, no lo van a hacer más. ¿Por qué? Porque yo mismo iré y recogeré a mis ovejas. Y así vino Jesús y lo hizo. Y se fue. Y lo sigue haciendo Jesús a través de su cuerpo que es la iglesia. Esto es nosotros. Los que no tenemos que caer en el mismo error de no tomar conciencia realmente quiénes somos y cuánto beneficio por causa de lo que Dios no ha dado podemos llevarle a lo que está sentado acá al lado nuestro y a los que están afuera todavía. Todos, la gran mayoría de los que estamos acá se nos ha encomendado un servicio. Y no solamente que no tenemos que dejar de hacerlo, sino que tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos y lo que transmitimos al que está al lado nuestro para no esparcir a las ovejas, sino reunirlas a las ovejas. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de restauración. Estamos en un tiempo en donde Dios va a recoger a su pueblo y Dios restaurará a la iglesia. Él mismo nos dijo, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Significa que las ovejas van a ser reunidas y no puedo ser yo un instrumento de que sean esparcidas cuando Dios las quiere a través de mí reunir. No hacían lo que tenían que hacer. Encima, enturbiaban las aguas claras que Dios le daba y todavía con eso no le alcanzaba. Esparcían a las ovejas que quedaban. Y así estaba la situación del pueblo. Pero decían servir a Dios, pero no hacían lo que tenían que hacer. Enturbiaban lo que Dios le había dado y esparcían a las ovejas que habían quedado. Por eso es tremendamente importante tomar conciencia de quién soy y de que por causa de quién soy lo que tengo que hacer. Yo iré y recogeré a mis ovejas. Eso el Señor lo dijo y tenemos que sentirlo como retumbando a través de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los miembros de ese cuerpo que es la cabeza que dijo, yo iré y recogeré a mis ovejas. ¿A ver? Ahora, encima, en este pasaje, todavía dice que hagamos esto, todavía dice que hacer esto es poco. Miren. Verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaules el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Así que todavía eso es poco. Que estamos puestos para restaurar. Que estamos puestos para transmitir vida. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente que te he puesto para que restaules la tierra para que seamos instrumentos del alemamiento de este tiempo, sino que también te di por luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué me cuenta? Instrumentos del alemamiento del último tiempo. Sí, pero eso todavía es poco. Porque te di para luz de las naciones para que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Todavía es poco. ¿Por qué es poco? Porque no terminamos de tomar conciencia de la grandeza, de la magnitud de nuestra preparación para llevar a cabo este servicio. Que arranca desde el pasaje que le digo, desde el vientre de mi madre me llamaste y me escogiste y me tomaste. Ahí comenzó un proceso. Llegamos a la iglesia a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, todo lo que quiera, pero no comenzó ahí el proceso. El proceso comenzó en el vientre de nuestra madre. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Todavía es poco que seas instrumento del avivamiento de este último tiempo. También te di por profeta a las naciones para que seas de salvación y de luz hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es poco? Por la grandeza y la magnitud de nuestra preparación que comienza desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y el verso 2 dice puso nuestra boca como espada. nos cubrió con la sombra de su mano. Nos puso como flecha pulida, purificada y nos guardó en su saco de arqueo. ¿Cuánto cuesta entender ese último pedacito? y nos guardó en su saco de arqueo. Significa que hay que esperar. Ya nos va a tomar. Ya el arquero va a poner la flecha en su arco y le va a dar dirección a esa flecha y el arquero que es él y esa flecha somos nosotros. Pero cuánto cuesta entender esto y nos guardó en su saco de arqueo. Está todo desesperado. A ver, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde pueden ir? ¿A dónde voy a predicar? Y no entienden esta parte. Puso mi boca como espada. Me cubrió con la sombra de su mano. ¿Qué tan preocupado o preocupado o afligido o afligida está por lo que le ofenden, por lo que le hacen? ¿No cree esto? Puso mi boca como espada. Me cubrió con la sombra de su mano. ¿Cuánto cree que Dios lo está protegiendo? Entonces, ¿por qué tenemos que estar peleando con todo el mundo como si estuviéramos desamparado? Me puso como flecha abruñida, pulida, purificada y me guardó en su saco de arqueo. ¿Qué tanta preocupación tenemos? Como si estuviéramos solos y tirados a merced de lo que cualquier malvado y perverso nos pueda llegar a hacer. Este era consciente de eso que es justamente lo que venimos hablando en estos días. Ser consciente de todo esto y de nuestra misión. Por eso dice el verso 5 Ahora pues dice el Señor el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado soy ante los ojos de mi Dios. mire qué conciencia tenía este enviado de lo que era de lo que Dios le dijo que había hecho en él y de lo que él creció de lo que Dios le dijo que había hecho en él y qué clarito que tenía su misión cuando había tomado plena conciencia de quién era y dónde estaba tenía plena conciencia de su misión de su razón de ser y de estar como decíamos ayer no estaba preocupado que iba a comer al mediodía que vamos a comer a la noche quién viene quién trae el vino quién trae el pan yo llevo el chorro y preocupado por eso no su preocupación era la bendición que podía llevar a otro partir y estar con Cristo muchísimo mejor pero si el quedarme en la carne resulta en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque en esto estoy puesto en estrecho porque quiero quedarme con ustedes ¿para qué? para ver qué vamos a comer no, quiero quedarme con ustedes para el provecho y el gozo de vuestra fe para que a través de mí vuestra fe pueda crecer en ustedes qué clarito qué tremenda conciencia tenía de quién era y de su misión y cuando uno toma plena conciencia de quién es y de la misión que tiene ¿cómo no va a cuidar sus herramientas? yo le daré a Prisco el lugar el lugar que Dios nos ha dado yo le daré pastos suculentos y los llevaré por las riberas para que beban las aguas claras plena conciencia de quién era plena conciencia de su misión y si el carpintero tiene que hacer un mueble ¿cómo no va a cuidar su marticho y su cerrucho? si tomamos conciencia de quién somos y de nuestra misión ¿cómo no vamos a cuidar nuestras herramientas? el lugar que Dios nos ha dado las enseñanzas que cada día de reunión Dios nos da para transmitir en la forma de las sanas palabras y no enturbiar nada por causa de lo humano porque el enojo de Dios con aquello fue por eso porque no hacían lo que tenían que hacer porque enturbiaban lo que Dios le había dado y porque esparcían a las ovejas en lugar de juntarlas porque la preocupación más grande que tenían era su casa como Judas Iscariote lo traiciono a este me llevo treinta piezas de plata y me arreglo el ranchito y por ahí cambio el camello modelo con diente viejo por uno con dientes nuevos y su mujer en lugar de refrenar su locura lo apoyó por eso el salmo habla no solamente de Judas sino de su esposa y de la tremenda maldición que se atrajeron a toda su generación y a sus hijos porque fue reído su nombre de la paz de la tierra y sus hijos terminaron huérfanos mendigando por todas partes por la responsabilidad de Judas y de su esposa que ni siquiera intentó como yo de doña refrenar su locura tan preocupado por las treinta piezas de plata por si iba a cambiar el camello por uno de dos locos por uno de tres así también está yendo hoy que no tienen otra cosa delante de sus ojos ¿no es cierto? sino poder ver ¿no es cierto? cómo pueden mejorar su casa o el auto que se pueden comprar sin importar la misión que tienen ¿no es cierto? de transmitir la forma de las sanas palabras y llevar a cabo el servicio que Dios nos ha incrementado como siervos y siervas de Dios lo otro viene solo lo otro es secundario lo otro ¿qué importa? si Dios quiere que vengan a nuestras manos las cosas para que las disfrutemos pero primero tenemos que entender bien cuál es nuestra misión y cuando y si estamos disfrutando y Dios nos envía a algún lugar bueno los que están disfrutando como si no disfrutasen Dios me ha dado la esposa que quiero Dios me ha dado el esposo que quiero pero ahora la misión nos desafía como si no la tuvieras mientras tenemos y Dios nos da las cosas que quiere que la disfrutemos hasta que toma la flecha de su saco de arquero y se dispone a lanzarla allá vamos Él pone dirección a la flecha que somos nosotros ni mi mujer ni mi hijo ni mi hija ni mi tío ni mi compadre ni mi comadre pone dirección a mi vida la pone el arquero que toma la flecha y le da dirección mientras tanto si estamos guardados en su aljado abuelo si podemos disfrutar de algunas cosas que Él nos concede hasta de ir a pasear y lo hacemos un fin de semana nos vamos a pescar al río a tomar sol y lo hacemos y podemos decir gloria a Dios por eso hasta que tome la flecha y le quiera dar dirección y nos envíe a alguna parte ahí no conocemos más nada no disfrutamos más de nada no conocemos más a nadie entonces cuando tenemos esta actitud no es cierto que hemos tomado plena conciencia de quienes somos de la misión que tenemos y estamos cuidando el lugar el pasto y el agua para hacer la bendición a otro la bendición va a seguir lloviendo sobre nosotros pero que bendición podían venir sobre aquellos que no hacían lo que tenían que hacer y encima enturbiaban lo que Dios le da y esparcían a las ovejas ayer decíamos esperamos alguna bendición de los hombres esperamos alguna bendición del príncipe de este mundo de la municipalidad acaso o toda nuestra bendición la esperamos de nuestro Dios toda y no queremos nada que venga de otra mano que no sea de la débil pero tenemos que crear las condiciones para que lleguen todas esas bendiciones que esperamos y si no llegan el enviado acá lo dice si no llegan acá lo dice dice pero yo dije por demás he trabajado en vano sin provecho he consumido mi fuerza pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa con mi Dios no enturbió nada su causa su aflicción su problema no lo lleva a ensuciar lo que Dios le había dado no su causa la pone delante de Dios y su recompensa la espera de Dios ¿por qué? porque era una saeta bruñida pulida purificada había purificado por la fe sus corazones y lo único que se quedaba y vivía es de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre fue renaciendo de simiente incorruptible por la palabra de Dios vivimos por la palabra de Dios no vivimos de chisme ni de cuento que enturbian las cosas que Dios nos ha dado no vivimos por la palabra de Dios y si algún conflicto tengo ahí lo ponemos delante de Dios mi causa está delante de él mi conflicto está delante de él y mi recompensa viene de él ahora la respuesta de Dios y que me contesta acerca de mi conflicto de mi problema de mi aflicción que me contesta ahí te dice lo que te contesta te he puesto para que restaure la tierra te he puesto para que me reúnas al pueblo de Israel y esto es poco todavía para mí esto es poco todavía porque todavía podés ir más allá por causa de la preparación con la cual te preparé te he puesto para luz de los mentires a fin de que sea de salvación a todo último de la tierra y mi problema que ahí está delante de mi Dios que ni siquiera me contestó porque me dijo otra cosa ni siquiera me contestó me dijo otra cosa me contestó con que ponga mis ojos y mi corazón en quien soy y en lo que tengo que hacer de la misión que él me ha inconectado nada más ni me contestó de mi queja porque lo humano se manifiesta en vano ha trabajado para que hice lo que hice me fui para allá me fui para el otro lado pero en lugar de estar hablando macana a todo el mundo y haciendo poner mal a todo el mundo no, ¿qué hace? hace un paquete con su causa y la pone delante de Dios y espera su recompensa de Dios ¿usted qué hace? ¿usted que se siente tan enojado y enojada ¿qué hace? ¿a cuánto le contó? ¿a cuánto escropió? después de haber oído hacer la misma palabra de Dios y todavía en lugar de arrepentirse sigue con ese enojado todavía mire lo que hizo este en vano el trabajo está bien este conflicto que tengo ahí lo puse delante de Dios mi recompensa viene de él porque también nos habló el Señor que acá todos cobran ninguno se va a quedar sin su sobre ninguno vida eterna a los que perseverando el bienhacer buscan gloria honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad acá todos cobramos ira o enojo o vida eterna según lo que hayamos hecho no lo que digo que me hicieron no según lo que yo haya hecho por eso es lo importante de tomar conciencia de quien verdaderamente soy de mi razón de ser de estar y de hacer me encierra ahí y este ahí no es cierto mete su bocado en el medio pero yo dije eso no dijo Jehová dice él pero yo dije por demás he trabajado y consumido mi fuerza hago un montón de cosas para la gloria de Dios y al final mirá la cantidad de problema que tengo pero Dios no le contenta entonces que hace su causa la pone delante de Dios y luego Dios le contenta y le dice andá a hacer lo que te mandé que te dije que haga nada más y cuando va lo llama y le dice todavía es poco para mí porque te he puesto para luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra no hablamos de otra cosa no hablamos de otra cosa porque acá nada importa de quién éramos si fuimos circuncidados o no circuncidados nada tiene valor acá lo único que tiene valor es una nueva creación así dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 6 verso 15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sean de Dios así que acá nada importa quiénes fuimos los que nos hicieron o lo mal que nos sentimos acá lo único que importa es que Dios hizo una nueva creación somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras no pero mirá lo que me hicieron volvemos a la vuelta somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras si pero no la estoy haciendo porque resulta que la hermana me dijo y la hermana me atropelló y me llevó por delante volvemos de vuelta somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras hagámosla en Cristo y presentemos nuestra causa delante de Dios ¿por qué? porque todos tenemos un conflicto para presentar delante de Dios todos acá ninguno podemos hablar de nadie hay hermanos afligidos que están renegando con sus hijos adolescentes yo también tengo no tengo adolescente pero ya son un poquito más grandes pero también tenemos conflictos ¿de quién puedo hablar? mis compañeros me dicen que están sentados acá de los apóstoles para atrás de hijos ¿de quién pueden hablar? si ellos también tienen sus conflictos ¿de quién podemos hablar? ¿quién puede hablar de quién? ¿y qué hacemos con ellos? ¿qué podemos hacer? lo mismo que dijo el profeta ahí está mi causa delante del Señor y me recompensa con ello Felipe tenía dos hijas que eran profetas ¿cuánto quisiera? yo también lo mismo para las mías y usted para lo suyo ¿qué hacemos? hagamos lo que nos dijo que hagamos lo que tenemos que hacer te he puesto para que restaures la tierra y todo esto para mí es poco porque te di para luz de la nación a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra ¿cuántos de los que están acá están entendiendo lo que Dios le está hablando? pero no pero no hacen lo que tienen que hacer vio el problema eterno de todos los sábados es el día de la predicación casa por casa es el día en cuanto a la predicación de la evangelización podemos decir es el día de nuestro trabajo más bíblico que en la Biblia está ¿qué? y que salían de dos en dos llevando la palabra y es el que más conflicto trae porque son los que menos hermanos vienen pero ¿quién puede deslitarse o desligarse de esta nuestra responsabilidad de que el Señor nos dijo te he puesto para luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra por cualquier motivo no vengo no voy y un gentil no me escuchó y no lo hice poner bien y Dios lo vio y dijo yo mismo iré y recoger no querés hacer vos lo que tenés que hacer no lo va a hacer otro pero después esperamos las bendiciones que vienen pero no queremos ser de bendición a otro ¿por qué? ¿cuántos están entendiendo? lo más hermoso de todo y más para muchos de los que están acá de ustedes que no han tenido oportunidad ni siquiera de tener formación académica que algunos muchos de ustedes no han hecho ni siquiera el secundario algunos ni la primaria y hay muy poquitos que han pasado por la universidad no tenemos nosotros este problema ¿por qué? porque Dios no nos está pidiendo que para enfrentar este mundo tengamos una personalidad fuerte formada para poder prosperar sino que nos está diciendo que dejemos de ser quienes fuimos para que nos manifestemos por lo que somos en el mundo seguro tenés que tener una personalidad fuerte tenés que tener ese tocado con la varita mágica en el mundo en el mundo en la iglesia no en la iglesia quien yo soy debe tener terminando triunfar por quien yo fui acá necesitamos que el Señor avance su obra en nosotros y crezca Cristo en nosotros no presentamos nosotros como una persona de carácter nosotros preparada para enfrentar la vida porque Dios nos dijo que ya no seamos más quienes éramos para que seamos quienes somos hace poquito habló el pastor Cabral de Abraham a Abraham le pasó eso a Abraham no le pudo servir a Dios hasta que Dios no hizo lo mismo lo primero que le dijo antes de llamarlo para que le sirva le digo vete de tu casa y de tu parentela y esa palabra hebrea vete es muy difícil de de definir estudiosos de las escrituras que conocen en profundidad el idioma viejo hebreo que tampoco tiene vocales sino que se conforma solamente de consonantes en la palabra ¿no es cierto? coinciden todos en que cuando le dice vete no es la traducción en español que dice vete lo que realmente le dicen sino que significa hacia ti o de ti en realidad lo que le está diciendo le está diciendo vete de quien sos andate de quien sos deja tu casa tu parentela y deja tu identidad vete de ti mismo vete de ti vete de quien sos andate de tu casa de tu tierra de tu parentela y de tu personalidad primero que todo andate antes de irte de los otros lugares eso es lo que significa vete salir de vos mismo el que no tiene la revelación del evangelio de la doble naturaleza le cuesta muchísimo más explicar esto porque si yo me voy de mi mismo quien soy pero nosotros podemos entender por que le dice dejá de ser quien sos porque porque Dios lo va a hacer una nueva creación por eso se llamaba Abraham y cuando le dice salir de tu identidad salir de quien sos porque yo voy a hacer algo nuevo con vos y Abraham había nacido en Nur de los caldeos que es Irak y cuando Dios lo toma lo transformó en el padre de Israel así que mire los árabes Irán Irak y toda esa tierra son enemigos totales de los hebreos sin embargo Abraham nació en Nur de los caldeos significa en Irak Abraham o Abraham nació en Irak Dios lo tomó y lo transformó en el padre de Israel pero le cambió el nombre hizo algo con su nombre ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del nombre de Dios que Dios le dijo yo soy una palabra hebrea también mucho más difícil de traducir que la que estamos hablando hoy el nombre de Dios Moisés lo escribe Y-H-W-H la primera Y tiene que ver con la raíz de la palabra de donde nace también la palabra Israel pero un nombre muy complejo que es Y-H-W-H que muchos traductores coinciden en decir yo soy yo estoy y yo haré que es lo que explicamos acá hace unos poquitos días pero hay algo curioso con la H que va en el medio que no se lee sino que habla de la H habla de de soplo de silencio de soplo de silencio o de espíritu esa misma H del nombre de Dios Dios se la pone en el medio del nombre Abraham para que su nombre se transforme en Abraham y cuando uno quiere leer el nombre nuevo de Abraham está obligado a resoplar si no no te sale si yo digo Abraham la H no está en el medio pero si yo digo Abraham estoy obligado a resoplar que significa que en el medio de Abraham de Abraham Dios puso su Espíritu Santo por eso se fue su nombre Abraham o el soplo de vida el soplo del Espíritu de Dios que pone en el medio del nombre de Abraham dando a entender que el Espíritu Santo no se nos dio en el dedo en el bolsillo ni en la oreja sino en lo profundo de su corazón nació en Ur de los Caldeos en Irán pero cuando Dios lo tomó lo mató y lo transformó en el Padre de Israel ¿por qué? porque le dijo dejá de ser quien sos porque te voy a crear de nuevo y le puso la H del medio de Dios en el medio del nombre de Abraham y le sopló el Espíritu Santo en su nombre y fue su nombre Abraham y ahí cambiaron todas las cosas ahí quien es termina triunfando al final sobre quien él era por eso lo llamó su cielo por eso es que después le dice fíate del Señor de todo tu corazón y ya no te fíes más en tu propia prudencia porque acá ya no necesitamos tener una fuerte personalidad para triunfar acá necesitamos entender que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo y que esa H ese soplo lo puso adentro de lo profundo de nuestro corazón y por eso podemos decir nosotros que nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo por su Espíritu Santo que vive en nosotros cuántos dan gloria a los hombres eso explica todo esto que le estoy hablando explica solamente el verso 2 por razón de todo lo que hablamos es que dice y puso mi boca como espada aguda como era nuestra boca antes y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano me puso como flecha bruñera y me guardó en el saco de la mosquera y me dijo ahora tú eres mi siervo que tremendo proceso para llamarlo su siervo hoy cualquiera quiere que le digan siervo o sierva cuando no tienen ni la más mínima noción de lo que esta palabra significa porque no hacen lo que tienen que hacer y encima enturbian lo que Dios da para beneficiar a la vida y todavía quiere que lo llamen siervos y siervas del Señor mire a este para llamarlo y decirle tú eres mi siervo todo el proceso que pasa todo el proceso y encima para guardarlo para tomarlo el arquero y lanzarlo el tema es cuando te tome y te lance el arquero este ¿dará en el blanco? ¿se da cuenta? por eso dice Pablo ¿cómo predicarán si no fueran enviados? pero si somos enviados tenemos dirección y la haremos en el blanco ¿por qué? porque es Dios el que puso dirección a nuestras vidas no hay error al blanco el arquero cuando tome la flecha la va a invocar donde él quiere y no donde nosotros creer así dijo uno una vez que vino de otro país y nos vino a visitar dijo que era misionero entonces yo le pregunté ¿y de dónde surge su trabajo misionero? y bueno estábamos allá en mi país y me preguntaron si yo quería ser pastor evangelista o misionero y yo le dije misionero pero se me ungieron de misionero y me mandaron para la Argentina lo miramos y decimos que lejos que están de esa formación con la cual Dios nos está formando a todos nosotros que lejos pero miren que tremendamente curioso esto como preparó nuestra boca como purificó nuestros corazones por la obediencia de verdad para volvernos a guardar en el saco del arquero hasta que nos tome y nos envíe ¿cuántos dan gloria a Dios? en el momento oportuno nos enviará entonces no iremos nosotros cuando nos envían la cosa cambia mucho pero que tremendo todo ese proceso que inicia en el vientre de nuestra madre ese momento en que nos guardó y estamos esperando a ver a donde nos manda yo ya tengo mi destino que es acá pero lógicamente que estamos esperando ir a otros lugares ¿y por qué no vamos? porque sencillamente no me dio dirección ni me mandó para que vaya el pastor Leo ya tomó su rumbo su dirección el pastor Gualberto también tomó un rumbo una dirección ninguno fue a ningún lugar porque quiso todos los que de acá salieron fueron enviados ayer recibimos mensajes de los hermanos de Alcina muy contentos por el grupo de hermanos que fueron con el pastor Juan Silva que en un día o dos armaron y terminaron prácticamente toda una estructura de un techo ¿por qué? porque tampoco fueron ellos fueron enviados entonces siempre que sea así la bendición se va a ver en todas partes siempre ¿amén? así que vamos a meditar en estas cosas síntesis de todo tomar plena conciencia de quién soy y de cuál es mi misión para poder tomar conciencia de que tengo que cuidar este lugar que Dios me ha dado el pasto y el agua para no enturbiarlo si me siento mal por algo lo presentaré delante de Dios mi queja y esperaré pero mi queja mi aflicción mi problema humano no va a enturbiar lo que cada día de la reunión Dios da en este lugar para terminar cuán cuidadoso tenemos que ser a la luz de lo que Dios nos habló cuán cuidadoso de no dejar nuestro trabajo de ver cómo hacemos nuestro trabajo y lo que transmitimos a los que están con nosotros en el lugar que estamos trabajando que tenemos para transmitir no tenemos otra cosa más que la que Dios nos habló pero estoy muy mal por lo que los hermanos me dijeron cómo puede ser no fue uno fueron cuatro y fueron cinco que me dijeron de todo pero vos separalo no dejes que esto enturbie lo que Dios está queriendo hacer en tu vida en este lugar porque los que hoy te ofendieron están hoy acá mañana después por ahí se apartan y te arrastran a vos también y en donde quedó lo que Dios dice que está haciendo y lo que creímos de lo que Dios dice que está haciendo y de nuestro servicio y el beneficio de nuestros servidos porque ese es el fin todos podemos presentar nuestras quejas cuando todos terminemos el Señor nos va a decir mi pueblo está abandonado y dispersado como oveja que nos tiene el pastor nos va a salir con otra cosa porque lo que nos preocupa humanamente a nosotros no es lo que le preocupa espiritualmente a Dios pues nos preparó para nuestra cosa ¿a ver? ¿cuánto entendieron? vamos a orar nos entiendos y vamos a orar al Señor oramos oramos Señor te damos gracias por esta hermosa y gloriosa reunión que tú nos has dado y por la vida de todos mis amados hermanos y amigos que nos visitan por primera vez que han recibido